¡Ahora tenéis ganas de portar a bien a la vez con Pantil! ¡Ahora estoy bien! Radio Lobo La radio escolar de la primaria Salvador Díaz Miró Chicolapa, México Bienvenidos a nuestro programa de radio, lo creas o no, un programa hecho por niños y para niños En esta ocasión en nuestro programa de radio hablaremos de la materia. ¡Comenzamos! La materia tiene tres estados, líquido, sólido y gaseoso Los podemos encontrar en todos lados, en la casa, en nuestro cuerpo, en todos lados, hasta en el aire que respiramos Los tipos de materia son líquido, gaseoso, sólido y coloide ¿Sabías que la sangre es líquida y sólida a la vez? ¿Sabías que? Una de las principales ventajas del cartón sobre el plástico y los metales Es que es mucho menos dañino para el medio ambiente ¡Guau! 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 Nota informativa En la escuela tenemos que llevar como un kit de limpieza Para... para la... para las manos y así Para prevenir enfermedades y así También lo que les recomiendo Es limpiar las bancas Y cuando no tengan gel antibacterial y toquen algo muy sucio Vayan al baño y se laven bien las manos con agua y jabón El experimento que hicimos se llama Los resultados físicos de la materia Los materiales son harina, arena, una piedra, una madera, una moneda, una jeringa, una charola Y leche, agua, azúcar, aceite También podemos descubrir que la arena, la harina y la azúcar se encuentran en estado sólido Hicimos muchas cosas pero al final fue divertido el experimento Hicimos sentir las cosas, agarrar la jeringa y extraer un poco de aceite Y después sentir si era sólido o algo Y anduvo muy divertido el experimento Tocar las cosas para ver si era sólido Si se extendía en la charola, si se nos resbalaba en la mano Sentí nervios y a la vez pues se sintió tranquilidad Sentir las cosas, sentir la harina, sentir la arena, todo Y pues se sintió bien al momento porque es como cuando ponías la moneda en la charola Al momento de moverla se veía como si, ay no sé Como si fuera como un videojuego Pero a la vez pues me dio cosa porque me asusté En el experimento podemos descubrir las diferencias del estado líquido, sólido y gaseoso Está el sólido, es cuando el líquido se pone en temperaturas frías Y el gaseoso es cuando, el gaseoso es cuando se pone en temperaturas altas ¿Qué le dijo una bombilla a otra bombilla en el día de San Valentín? Tú me haces, what, what? Nota informativa, recuerda traer tu credencial por tu seguridad Recuerda cuidar el agua, es una parte esencial Si tiramos basura o desechos al suelo, manquiremos la materia Recuerda que tenemos que cuidar lo que compramos excesivamente ¿Sabes que el sol es gaseoso? ¿Sabes que las burbujas están hechas con dos estados físicos de la materia Por el estado líquido y el estado gaseoso? Te esperamos pronto nuevamente en nuestro programa de radio Lo creas o no, hecho por niños y para niños ¿Sabes que las burbujas están hechas con dos estados físicos de la materia ¿Sabes que las burbujas están hechas con dos estados físicos de la materia